Últimas noticias internacionales Demandan a Biden por detener el arrendamiento de gas y petróleo en tierras federales La Casa Blanca comenzó a monitorear el alza de las acciones de GameStop en la bolsa de valores Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales Como lo hacemos a diario, te traemos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta Hoy, como ya les hemos anunciado, vamos a seguir abordando las consecuencias de las acciones más recientes que ha tomado la nueva administración de los Estados Unidos y también algunos hechos que están ocurriendo en la bolsa de valores y que de alguna manera pueden afectar la economía estadounidense y también la economía del mundo Esta sección es patrocinada por Monfex ¿Alguna vez ha intentado comerciar con Monfex? Monfex es verdaderamente un avance en el mundo financiero Monfex es una plataforma de inversión con más de 200 instrumentos de comercio Aquí puede comercializar con criptomonedas, divisas, acciones, índices y otros productos Todo en un mismo lugar Es fácil de entender, no debe ser usted un experto en finanzas ni un inversor para convertirse en comerciante dentro de Monfex Monfex tiene una interfaz muy fácil de utilizar Lo puedes usar en tu dispositivo, en tu computadora, en tu computadora portátil, en tu tablet o desde tu celular Es una de las plataformas más modernas a nivel mundial Utiliza poderosas herramientas para maximizar tus ganancias potenciales Comercien como un profesional y ganen grande con Monfex Haga clic en el enlace de la descripción de este video para registrarse dentro de la plataforma La primera información está relacionada con una demanda que recibió la administración de Joe Biden por la orden ejecutiva de detener el arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales La demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Wyoming por la compañía Western Energy Alliance un grupo que representa a los productores de combustibles fósiles en tierras federales De acuerdo con esta demanda, lo que hizo Joe Biden fue excederse en su autoridad al tomar esta orden ejecutiva reciente La presidenta de esta alianza, Kathleen Gamma, señaló a través de un comunicado que la ley es clara, los presidentes no tienen autoridad para prohibir el arrendamiento de tierras públicas Todos los estadounidenses, explicó, poseen el petróleo y el gas natural que se encuentra debajo de las tierras públicas y el Congreso les ha ordenado que se desarrollen de manera responsable en su nombre es decir, que desarrollen las actividades sin mayor restricción que la que impone la ley De tal manera que en opinión de esta compañía esta nueva orden ejecutiva de paralizar los arrendamientos nuevos pone en peligro los proyectos ya existentes y también los que se puedan presentar más adelante El presidente Biden ha señalado a esta empresa no puede simplemente ignorar las leyes vigentes durante más de medio siglo Las leyes que contrarían la orden ejecutiva de Biden serían la ley de arrendamiento de minerales, la ley de política ambiental nacional y la ley federal de política y gestión de tierras Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos de la administración de Joe Biden para tomar esta decisión? Es una acción que intenta abordar la crisis climática y además forma parte de una serie de medidas que se han considerado como muy extremas que está tomando en estos momentos Joe Biden para acelerar y para inmiscuirse de manera muy directa en un cambio radical de política climática por parte de los Estados Unidos De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la Casa Blanca la orden ejecutiva pausa para celebrar nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras públicas o aguas marinas en la medida de lo posible y también se lanzará una revisión rigurosa de todas las prácticas existentes de arrendamiento y de permisos relacionados con el desarrollo de combustibles fósiles en estas dependencias, es decir, en tierras y aguas públicas Lo que han señalado al respecto de esta orden ejecutiva los líderes de la industria, además de miembros del Partido Republicano es que pudiera dañarse la economía de los Estados Unidos y también provocar miles de pérdidas de empleo También han denunciado que esta orden de alguna manera desnuda lo que es un plan de Biden para eliminar puestos de trabajo de los exploradores y productores de petróleo y de gas estadounidenses y que ha sido develado claramente con estas medidas que se están tomando La alianza que representa a los productores de combustible también ha señalado que la orden pone en riesgo 8.8 mil millones de dólares en ingresos por conservación que son financiados en parte por el desarrollo mineral en propiedad federal Asimismo, consideran que se trata de una extralimitación destinada a satisfacer a la izquierda ambientalista pero que dañaría seriamente los medios de vida de decenas de miles de personas estadounidenses y que pone en riesgo a millones más a medida que los servicios estatales se quedan sin financiamiento Ahora bien, esta orden no afecta de forma directa los arrendamientos existentes de petróleo y gas que pueden durar 10 años solamente se aplica para los nuevos proyectos que puedan desarrollarse a partir de ahora En todo caso, amigos, los republicanos en el Congreso ya han afirmado que trabajarán activamente por detener esta agenda y estas propuestas de Biden en el Congreso Pero pasemos a la siguiente noticia y está relacionada con una actividad inusual en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street que ha llamado ya la atención de muchos inversionistas y también de la Casa Blanca La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki informó que la administración y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen ya se encuentran monitoreando la situación de lo que está ocurriendo en la Bolsa de Valores y además señaló que este mercado, el mercado de valores no es el único que está en estos momentos siendo observado porque de ello depende la salud de la economía estadounidense Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo y que está llamando la atención? no solamente de la Casa Blanca sino también de los principales inversionistas en el mundo Aparentemente Wall Street vive una situación bastante inusual que por cierto nos explican de manera muy detallada las agencias de noticias internacionales Por un lado están los operadores tradicionales del mercado de valores estadounidense y por el otro lado están los inversores novatos que utilizan plataformas de redes sociales como Reddit para comunicar sus decisiones especulativas Hasta el momento los últimos tienen la ventaja pero en el centro de la pelea se encuentra una cadena de videojuegos muy pequeña y desestimada hasta ahora llamada GameStop cuyas acciones se dispararon con 116% al inicio de la apertura de la Bolsa de Nueva York de esta semana Eso se suma a un salto de 92% muy reciente y en la última semana acumuló incrementos por encima del 300% De acuerdo con un analista de Market.com se está volviendo una situación bastante inusual muy extraña y se están viendo algunos negocios que pudieran terminar mal Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están aumentando estas acciones de GameStop? Bueno, se trata de una compañía que ha sido catalogada o caracterizada por un inversor profesional como un vendedor fracasado en un centro comercial ¿Por qué dicen esto? Pues porque registró pérdidas de unos 795 millones de dólares en el año 2019 y probablemente perdió otros 100 millones más el año pasado Sin embargo, un ejército de expertos negociantes en las redes sociales con acceso a plataformas comerciales gratuitas y de bajo costo están intercambiando consejos y con ello aumentando los precios de las acciones a través de plataformas como Reddit De tal manera que GameStop en estos momentos es un campo en el que se están centrando que se están concentrando la atención de los fondos de inversión La clave de lo que está ocurriendo nos explican los medios especializados en la materia son lo que se conoce como ventas en corto o shorting en inglés y en las que, por ejemplo, un fondo de inversión toma prestadas acciones de una empresa de otros inversores con la apuesta de que el precio de las acciones va a caer El fondo luego vende las acciones en los mercados por ejemplo, a 10 dólares cada una y espera que caigan a 5 dólares y las vuelve a comprar De esta manera, las acciones prestadas se devuelven al propietario original y el fondo obtiene una ganancia Esta es una explicación bastante sencilla de esta teoría De tal manera, amigos, que estas empresas y estos inversores están jugando con la bolsa de Nueva York para que estas empresas que se consideraban fracasadas que se consideraban en pérdida continua puedan de alguna manera recuperar la inversión y beneficiar a algunos grupos Lo cierto, amigos es que esta situación de GameStop sigue dando de qué hablar al punto de que ya llegó esta conversación a la Casa Blanca y algunos esperaban que el valor cayera pronto el valor de las acciones de esta compañía pero al parecer todavía no lo hará pues Elon Musk el cofundador de Paypal acaba de contribuir para que las acciones sigan subiendo y esto definitivamente sigue llamando la atención de los inversionistas y también ahora de la Secretaría del Tesoro Estadounidense ¿Y ustedes, amigos? ¿Qué opinan sobre estas informaciones que les acabamos de presentar? Por favor, dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios y si les gustó el video regálenos un like hasta una próxima oportunidad Unidas